Hola, soy Dioscoy con el especial de Halloween, con Sonic.exe, al principio iba a hacer una historieta de Sonic.exe y bueno, chicos, este juego es Sonic.exe, sí, Sonic.exe, sí, es que es Sonic.exe, os lo juro, y bueno, es un juego que me da mucho miedo jugarlo, pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Es Halloween? Hay que pasar algo de miedo, esto lo estoy grabando antes de Halloween, sí, pero, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¡No se puede, chicos! ¡Jo, yo no puedo esto! Me da mucho miedo, chicos. No, es que esto... Por cierto, perdonad que no estoy grabando perfectamente esto, o sea, la ventana. Pero bueno... Uff, esto me da miedo, ¿eh, chicos? ¿Cómo saltate ahí? Esto se me da miedo y... ¡Sugillo de pierna! ¡Ay, qué miedo, chicos! ¡Yo no puedo! Me estoy cagando encima con esto, ¿eh? Yo, es que... ¡No! ¿Escucháis la música? ¡No me lleno! Y encima, el audio con el que me grabo. Suena fatal lo cual le da más miedo a todo. Y mirad, ¡Animalos muertos! ¿Esto qué es? ¡Tienen sangre! Estoy muerto. Sí, ya lo sé. ¡Ay, es una calavera! ¡Me da mucho miedo! ¡No! 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 ¡Yo no puedo, chicos! ¡No creo que voy a amar esto yo! ¡Mirad ahí, está suerte! Es que como ya sabréis, es Sonic.exe. ¡Kills, no! ¡No te acerques, por favor! ¡No! 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 ¡Me voy a matar! Hay que ir rápido. No, hay que ir rápido. Sería una buena... Sería una buena traducción. ¡Oh! La canción me da mucho miedo. Mirad, está todo en llamas. Mirad esa sonrisa de... ¡Tails! ¡No! ¡Tails, corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre por tu vida! ¡Corre más! ¡Oís esa música de mierda! No sabemos qué es. ¡Me va a matar! ¡Por favor, que pare! ¡Tails! ¡No le mates! ¡Estamos bailando! ¡Estamos bailando! ¡Oh, sí! ¡Esto está pasando! ¡Estamos bailando! ¿Por qué? Miradle con ese gorrito y esa sonrisa y ese lanzo. ¡Qué miedo! ¡Ya no puedo! ¡Esto está pasando! ¡Una cabra! ¡Era una cabra! ¡Me da pereza leer eso! A ver, ¿hay algo por detrás? Por ahí no. Intentadlo de nuevo. Vale. ¿Qué no puedo con esto, chicos? Esta vez iré por el otro lado. ¿Eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡Pone cacoso en las nubes! ¡O sea, cacoso de caca! ¡Sangre! ¡Es ketchup! ¡Ehh! ¡Qué pereza leer eso! ¡Ey! ¡Qué miedo! ¡Ey! ¡Sonic.dex en una gracia! ¡Oh! ¡Yo no cuero con esto! ¡Es muy duro! ¡Es muy duro! ¡No cuero con lo que cuesta pillarle! ¡No! ¡Uff! ¡Ehh! ¿Qué es esto? ¿Lo que les pasa de él? ¡Se me puso bailar otra vez! ¡Ah! Tantos bailes que bailar. Tampoco... Baile. ¿No bailarías? ¡No! ¡No! Tampoco de que él está con el chisme de cumpleaños, como se llame. Y mirada a Robotnik o Eggman, la cara que pone. Tiene tanto miedo como yo, aclaro. El santuario. Robotnik barra Eggman no puede saltar. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué? Esto... Esto es suyo, con los de Sonic.dex. ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ejjuan! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡Esto ha acabado! Fiesta de cómo bailar. Número uno. Fashion. Fashion. Dos. Los movimientos de baile. ¡Uf! Tres. Así, así. ¡Uf! 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 ¡Te ha enseñado a bailar! ¡Ejuan! ¡Ejuan! ¡Uf! Estoy haciendo como mi sonido de... ¡Uf! Que hago cuando implo mis... Estos. En los que estoy implando. A veces me hundo. ¡Uf! 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 Lo has hecho. Punto. Me apresa traducirlo bien. Vale, chicos. Espera. Vale, chicos. Esto es... Sali.exe. La secuela es un punto exe que... A ver. Advertencia. Este juego tiene... Colores vibrantes. Y imágenes que se mueven rápido. Si tienes ojos que... Que no sé. Que les duele con el sabor fácilmente. O tiene... O tenéis alguna... Condición medicinal. Que podría... Eh... Meterte en el hospital. Por jugar a esto. Procede con caución. De todas formas... ¡Sácalo bien! ¡Uf! 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 ¡Se va a pesar! ¡Uf! Es Sali. De Sonexatea. No sé si eres reales. De Looney Dude. ¿Presenta... Sonic.exe Que es completamente lo que pone ahí Y mirad Tails y Nuts del último juego Y aquí está ahí Sonic.exe le va a matar, ¿verdad? Saluki tuvo un gran... Se lo pasó genial la última vez En el último juego Ahora toca que le dé el... De desayunar a sus amigos No No Él va a dar el desayuno Que no puede con esto Perfecto Y la forma de la que tira Y la forma de la que salta No Más no Se ha metido en el anillo gigante Es el único Ahí está con el teclareño Técnicamente se me dan muy bien Estas falsas Respecto de la Sonic 4 Pero... Demasiados facts No estoy seguro de que es facts No quiero ir a la goal La idea es donde se pierde Quiero mi elmeral de el cao A ver si me desea algo de Sonic.exe de una vez Seguro que lo conocéis todos a Sonic.exe Porque da muchísimo, muchísimo miedo No, no Más no Ahora demasiados... Te agachas demasiadas veces No Para esto Busca el veranda del caos Y mi Vamos a morir Y mi punto Se te va a dar de comer Porque se acaba de la tortura Creales Y meche Se me hagan milk Se me hagan milk Creales Están con vos detrás de mí de verdad Uno menos Quedan dos Creel Lo va a matar Me va a matar de desayuno Otra vez Anda mujer No estoy segura de que se sea Grim, por favor No No quiero No quiero ir ¿Por favor? Venga A correr Va rápido Va rápido No, no, no Para, para, para Para Para, para, para Para el carro ¿Se da parado? No 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 le voy a dar de desayunar No quiero Ideales Y meche Otra vez No Es una tortura Para mí Creo que un amigo Al quedarle de comer No Les estaba Tanto comida A desayuno Delicioso La libertad La libertad se ha acabado Esto Esto Se va a cerrar No No Por favor Que no se tiene No Por favor No, 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 no La muerte es casi tan mala Como el desayuno Que se acabe la tortura No Es él No Para, para, para No, prefiero morir Que el desayuno No, para, para No 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 Sanky Mi amor Sanky ¿Qué? Sonic Ha grabado un beso Fin Bueno, chicos Menudo especial De Halloween ¿No? Y bueno Lo que acabáis de ver Era Sanky Punto Dtg Y Sally Punto T Que son para los días De los juegos Y bueno Os voy a explicar un poquito Yo iba a hacer Como una mini película Con mi amigo Nozalain Que antes conocíamos En la primera parte De Sonic Lost World Como Raulín Iba a hacer una mini película De Sonic.exe Tales Doll Y Round2.exe Que es como Cuando Sonic Salva el mundo De El mundo de Sonic.exe Que es una película Nooficial De Sonic.exe Y bueno Lo que estaba Intentando transmitir Con ese vídeo Es que Mi vida es aburrida Así que Bueno Youtubers Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Suscribir Comptar Etc Feliz Halloween Espera Quiero ponernos esto perfecto Para que vuestro Halloween Sea Perfectamente terrorífico Con esto Este escobie Tan cute Es super cute Es Klipo Intentando Que Un Jo Gracias por ver el video.